Buenos días, queridos amigos de Facebook. Hoy estamos aquí, en el distrito de Hortaleza, en el Parque Felipe VI. Y esta tarde, en la Junta Municipal del Distrito, van a decidir quitarle el nombre al Parque Felipe VI. Ese nombre fue concedido por el Ayuntamiento Democrático que gobernaba el Partido Popular y se lo quitan porque el 0,4% de los vecinos del distrito han quitado que le quiten el nombre a Felipe VI. El 0,4%, 2.500 vecinos de los 180.000 que tiene este distrito. Solamente en Change.org ya hay más de 9.000 firmas en contra de que se le quite el nombre. Quitar el nombre a Felipe VI no es solamente una ofensa al rey, que ya sería bastante grave. Porque nos representa a todos. Es una ofensa a todos los españoles. Y es una vergüenza para la inmensa mayoría de los madrileños.